7 con 32 minutos de la mañana, buenos días, feliz viernes, ya fin de semana y es momento de platicarles. ¿Qué es lo que nos espera durante estas jornadas? Que van a ser variables, al menos durante este próximo sábado o domingo tenemos algunos cambios en la ciudad. Principalmente hablamos de esta jornada y cómo el ambiente será hasta caluroso por la tarde para todo el noreste. Va incrementando la temperatura, al menos las condiciones estables para esta tarde. Cielo soleado a parcialmente soleado y las precipitaciones siguen siendo relevantes en la mayor parte del territorio nacional. Para esta noche tenemos un cambio ligero y es que llega un nuevo frente frío que aporta un moderado descenso en la temperatura. El viento del norte empieza a soplar al concluir este viernes y a partir de este próximo sábado y domingo se va a abrir hasta la probabilidad de precipitación. Esto especialmente de domingo para el próximo lunes, así que atención y no se confía. A pesar de que es baja la probabilidad de lluvia, bueno, no está de más extrema precaución. Esta tarde 31 grados como valor máximo, cielo parcialmente soleado por la noche 21 grados, ambiente fresco con la presencia de algunas nubes y el viento estará soplando. Este viento es del norte ya para el próximo sábado, prima de 14, máxima de 24 grados, cielo soleado, sigue el viento del norte durante el día de mañana y para el próximo domingo y lunes podemos apreciar la probabilidad de lluvia. Cerca de un 30 a 40 por ciento, hablamos de hasta el momento, llovizna ocasional, 13 a 15 grados como mínima, la máxima cerca de los 21 a 23 grados. Mañanas que son frescas a moderadamente frías y ya después por la tarde ambiente está templado. Y durante el próximo martes y miércoles otro cambio importante, 29 a 34 grados como máxima. ambiente caluroso, especialmente durante la mitad de semana de la próxima semana, con un cielo soleado o parcialmente soleado. Lo que esperamos es que vaya incrementando la temperatura, jornadas muy variables, especialmente hablando de las condiciones en Linares, 31 grados, cielo parcialmente soleado. Durante esta noche recuerde que llega este fronte frío que aporta este descenso en la temperatura a partir de mañana, clima de 15 y máxima de 23. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo.